Capturan el puto punto A ver si cubrimos bien las putas espaldas Si como perdimos hace rato tío Yo puseado, maté a dos tío Yo decía bueno ya... Con esto ya... Falta uno Cuando veo... Perdimos Mierda dije yo ¿Qué pasó ahí? Agradecerle a Diego Ahora voy a ganar Voy a meter primero Atento a la jugada Voy a la plataforma Yo voy al conductor 30 vidas Voy al conductor Yo voy al conductor Yo voy al conductor Me voy al conductor Sigan, sí voy al punto conmigo Uh están todos ahí Vale, tres muertos Tanque, tanque, tanque Vale Me adelanto Tomámosme Sí, estoy en el punto Estoy en el punto Estoy en el punto Ahí, el chiqui, el chiqui te acompaña Diego El chiqui está en el punto Cubre espalda, cubre espalda Entiendo Ahí viene por... Recargando Ah, este... Tocadísimo al fondo ¿Dónde? Ahí, le estabas apuntando a alguien Sí, claro Ya Buenísimo Uy, al entonces ¡Luce, aluce, aluce, aluce! ¡Luce, aluce, aluce! ¡Luce, aluce, aluce! ¡Luce, aluce, aluce, aluce! Estamos tomando varias zonas Sí, no, vayas allí, mendrugo Ah, no, no, no. Un tiro en el punto, un tiro en el punto, un tiro en el punto. Están en el andar de Nerl. Me son. Me mató, me mató, me mató. Una verga. Una. Ah, hay uno campeando ahí, hay uno campeando. Mierda. Con calma. Dale. ¿Qué hay de ahí les que no factures? Tenemos, tenemos más vida, tenemos más vida Hay que escapar Adelanto Puente, puente uno, puente uno Mátale, puente uno, puente uno Queda muerte, ya está muerto Está aquí En ventana, en ventana Ladrillos Unos, dos, dos Unos, dos, uno, uno Rosalos caen aquí muertos Unos, dos, dos Unos, dos Tenemos mucha vida Tenemos mucha vida Maricón, maricón Hay unos más además Uno detrás del puente Detrás del puente, puente de ustedes Puente, 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 puente Están con sus últimas vidas, acabad con ellos Vamos chica, vamos chiquita En... en... Atavista, atavista, atavista Marabro Ahí, duele chica, duele chica, duele chica Que te ha matado a alguien Puente Estoy muerto, tío, no sé por qué resgarlos Tardo tanto de retargar esta Tenemos uno por acá ¿Dónde? 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 No, 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 no Verde, verde, verde Casi no nos quedan vidas Bueno Diez, diez ocho, ¿eh? Cómo han subido tanto de vidas, tío, me cago en la verdad Espera, no, no, suban estos, por ahí, suban por ahí Esta llega Eh, fondo, 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 fondo Eh ¡Eh! ¡Tocada, tocada, tocada! ¡No, que, por qué, tío! ¡Está muy de la otra! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡No, como me mandan aquí! ¡Buena, sí, pues, buenas! ¡Buenísimo! 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 ¡Volvemos a despedirnos! ¡Oh, my God! ¡Dios, estaba muerto! ¡Eso estaba muerto, tío! ¡Eso estaba muerto! ¡Buenísimo! 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 ¡Joder! ¡Está echando la ronda! ¡Cambio de bando! ¡Ah, vuelvo! ¡Buenísimo! 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 ¡Dame mi crédito! ¡Dame, dame, dame el bicho! ¡Suéltalo ya! ¡Dame la ronda! ¡Perdona que sigue, te lo juro, Lescal! Te lo juro, Simon... ¡Cie por cinco, sabe, que era Lescal! ¡No sabemos que es lo que era! ¡Por la F4, me ve! ¡Vamos! 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 Me agarró el marico! ¡Ah, ven puente! ¡Verte! ¡Verte, chiqui! ¡Bildo! ¡Vamos! ¡Vamos, muerto! ¡Vamos! 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 Levanta la puente, levanta la puente, levanta la puente Levanta la puente Nice Buenísimo Spawn track ahora que está en tres muertos Podemos ahora hacer Spawn track Esperante Buenísimo coño Oh el TULF 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 Ayúdenme Venere, vamos contrarreloj No No Falta uno Vamos Todos van a Bravo, todos en Bravo Me meto por Spawn Dale salir por detrás Todos están en Bravo A uno más, un tiro, un tiro Están en... Estamos disputando Bravo Ya los No El verde, el verde Verde, verde, verde No Medio, medio, medio Como no Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás No va de abajo Verde, verde, subió otra vez No No No, yo le di, maricón Voy a abrir Estamos perdiendo al pan Hijo de p... Verde, verde, verde Verde, verde, verde Verde, verde, verde Vamos dentro que se nos complica, eh Se nos complica Queda una zona, no la perdáis Vete, 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 vete Aquí en verde, aquí en verde Oh, hay otro más, hay otro más aquí Vale, muerto Aquí en verde, eh Aquí en verde, aquí en la esquina, en la esquina, en la esquina, en la esquina, en la esquina de verde ¿Qué es? Uno que se vaya atrás, ese que se quede atrás De aquí, de aquí De aquí, de aquí, de aquí De aquí atrás, por ti, de acá Falta, suerte, bueno, muerto, muerto Cuidado, ahí hay otro lado, un lado, un lado Perdón, chiqui, perdón Retrocedo, retrocedo, retrocedo Buena suerte Ah, me mató Granada verde, granada verde ¿Qué es? Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, 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 muerto Bueno, pues, a mamar la puente A mamarla, cojones Solo les queda uno Acabad con esto Gracias, munición, tío ¿Se fueron? No, están muertos Hay uno Sí, pero estará en su base ¿Qué? ¿Otra foco? Estamos disputando a... ¿Qué foco? ¿Por dónde pasó ese tío? Un trabajo excelente, pelotón Sigamos así Estamos repartiendo a nadie No lo veo No lo veo Me mató a mí también Sí, a mí ni que haría un cae, también me mató a mí Sí Cambiando puntos de encuentro Voy a la plataforma Vale, vamos a darle Yo voy al medio, no Yo voy por conducto Toma todas las zonas enemigas Yo no tendré que ir al punto Bueno, voy yo al punto Bueno, sí O sea, yo voy al punto O sea, yo voy al punto, pero por debajo Pero me meto por conducto, me refiero Estoy viendo hacer luces No veo nada Vale, con tuto Se baja en la... Ahí le creen el minimap así que... Estoy viendo hacer luces Tengo unos ladrillos Tengo unos ladrillos Tengo unos ladrillos Los ladrillos Eh, tío. ¿Sería el que no? No te voy a ir Bueno, bueno, bueno Asi Bueno, bueno, bueno Quédate, quédate Quédate, quédate Adelante tenés Adelante, tenés Aquí, aquí, aquí está, aquí, está, aquí Ah, ahí está, ahí está Uno ahí, va uno ahí Yo lo llamo al punto Ahí la llamo al punto Ahí se me va al punto Vale Ahí está, atrás Oh my God, una bala, una bala ¿Marzo? No, 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 no No, esto es que es un minuto. Qué raro. Atúralo el punto, ¿eh, gente? Bueno, te va uno Diego para atrás, para atrás. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Muerto. Saliendo de spam. Saliendo de spam. Dos muertos, dos muertos. Voy a verde. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Tiro, tiro vaina, espérate. No, 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 no. Déjalo, déjalo, déjalo. ¿Qué es eso, tío? Es una pinta, tío. Tío, ¿cómo nos vamos a sacar el punto con la gente? Sí, tío, la saco, la saco, la saco, la saco. Buenas, ya está. Buenas, sí. Uno en verde, uno en verde, uno en verde, uno en verde, uno en verde. Están con sus últimas miradas. Acabad con ellos. Vale, ya está. Tomamos a... La abrigo, la abrigo. La abrigo, la abrigo. Ah, ya ganamos. Alfa controlado. Buenísima, chicas. Qué vergüenza. Mira, 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 mira. La abrigo, mira. Lo dije por ventilador. No, 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 no. No, 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 no. Esa chiqui. Yo estaba con la crisis ¡Qué rapa de clave! ¡Qué rapa de clave! ¡Le vi la pitolita, le vi la pitolita! Cómo me la devuelto, tío Cómo me la devuelto Cómo me la devuelto, tío Cómo me la devuelto el puto, tío